¡Suscríbete al canal! Ahí está el expatrioto. Como un mal gesto, ¿no? Porque no podemos avalar nunca que... No hubo una... Allí venía, jugando la plata, Balukiewicz. Vázquez, que lo ponen aprietos al polaco. Llega Balukiewicz. El día de Venecia, no sabe... ¡Viene el centro, Pellegrini! ¡Tapó Vázquez! Bien por Devis Vázquez. El colombiano abrió la mano para cerrar el arco. Gran intervención para salvar a Lembole. Y la bronca de Pellegrini, ¿no? Porque estaba solo. Zulé, Zulé. Se metió Matías Zulé. Muy bien. ¡Tiro! Y la encuentra Vázquez. La encuentra Vázquez cuando entraba Dobik detrás suyo. Y eso demuestra que Zulé perfectamente... Fazzini entra Colombo, la quiere Fazzini. ¡Colombo! ¡Gol! ¡Gol! Y así, ¡Gol! 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 De Empoli, sorpresa en el Estadio Olímpico. Silencio. Allí amagando Zulé colocó el centro. No podía llegar nunca el arquero. Pero después de este rebote del travesaño, la pelota pega en Mancini, que mete un cabezón... Seba Sebastiano Espósito. Lo fue arriendo bien Mancini. Marca penal. Ah, doble error de paredes. No lo puede creer Leo, eh. Doble error de paredes. Pierde la pelota. Después comete la falta. No lo puede... Se quiere... Realmente no lo puede creer. Y porque reconoce implícitamente que Pellegrini protesta. No le salió nada, pobre Leo. ¡Va Colombo frente a la pelota! ¡Gol! ¡Gol! Allí Smiley. ¿Vos fijaste que la Roma queda realmente muy desequivada hacia adelante? Porque es casi... Allí parte el centro de Dybala. ¡El golpe de cabeza! ¡Váquez! Entró Mancini. Y bien por el colombiano Devis Vázquez. Se queda con la pelota. Sí, no fue... Allí al ataque se vendrá otra vez con centro. Entra Badóvic. Sacó Vázquez. Y el remate de Valdance arriba. Lefe que no lo puede creer. Tampoco Dybala. Se lo perdió la Roma. Paulo Dybala. Lefe tiró. Vázquez. Bien por el arquero. ¡Uy! Dolorido, eh. Una masita le salió. Sí. Ahora falta solo que ingrese al arco de Roma. Con la pelota por este lado, Valdancey. Valdancey colocó el centro. Parece bueno. ¡Gol! 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 ¡Gol de la Roma! ¡Gol Murodóv desde el banco! Llega el crédito de la Roma. El Uzbeco. ¡Gol Murodóv! La Quirarte en Dobik. Se viene el centro. ¡Gol Murodóv! ¡Vázquez! Impresionante. Colombiano para sacar la pelota del córner. Con las dos manos hacia adelante. En los 90 minutos no puedo hacer nada. Viene el centro. ¡Dobik! ¡Vázquez! Bien por el arquero. Devis Vázquez se quedó con el cabezazo del ucraniano. De él hablábamos del ucraniano que ahora... Ve la competición siempre... Zalewski. Pelota afuera. El centro. ¡Dobik! Metió el taco y fracasó. Le queda por aquí a Valdancey. Rebota y sale. Se salva de milagro. Zalewski espera el EF en la puerta del área. El centro viene. ¡Dobik! Vázquez. Devis se queda con la pelota. El niño se le abre Zalewski. Partió del centro. Fácil. Brás. Insiste. Joe Murodó metió para Dybala. ¡Palo! ¡Rebote! ¡Joe Murodó! ¿Y no es penal? ¿Y no es penal? Bien por el arquero Vázquez. Pero pregunto. ¿No es penal contra Joe Murodó? Habrá que verlo. Habrá que verlo al bar. Demasiado torcido y se terminó. Se terminó el partido. Empoli da el golpe en el estadio. ¡Solid!